Inicente Inicente Y me llevo la pasión, me llevo la pasión A cada vez que me diente, a cada vez que está saliente Y me llevo la pasión, a dole, a dole Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti La vida daría por ti La vida daría por ti Y si Conchita me dijera, Conchita me dijera Que me llevo la pasión, a dole, a dole Y vos al otro lado de un bar Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti ¿Cómo se lo está pasando? Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti Conchita sin la desprecio, la vida daría por ti